esto se llama la mina de betas eso es mina de betas de esa tierra tan hermosa que ustedes ven sacamos el oro mire bien ahí se le ve una chispita de oro la cámara no puede mostrarlo muy bien pero esto como es mío sólo debo ahí a menos que me den permiso y me regalen una piedrita pero mire vea esta es una cinta de oro miren puedo observar una cinta de oro pero bueno de aquí ayudan a mucha gente humilde a muchos niños a personas con cáncer y que padecen de muchas enfermedades bueno aquí estos mineros ayudan a estas personas de la plata del oro bueno ya que el gobierno aquí de colombia doña francia mar que quedó a ayudar al pequeño minero hasta momento no lo han hecho no quiere decir que no lo vayan a hacer aunque a veces dice no en minero es ilegal mire aquí me encuentro señores a muchos metros de la superficie de la tierra y hoy quiera que conozcan como hacen esos padres de familia que están desempleados para de esta manera ayudarse mire esa es mina y puedo observar este roca la roca es diferente a la mina la mina mire el color tan bonito que tiene bueno mi gente este momento para que sigan conociendo esto viene en madera o esto viene bien en madera o mire ya ok bueno miento muy bien y pueden mirar y bueno yo cargo una lámpara esto una lámpara minera lámpara minera le llamamos esta ahí ven otra clavada eso lo se utiliza para romper ok para romper roca el martillo le llaman y esa otra cueva pero bueno esa es otra cueva de ahí para adelante también hay mina